¡Oh, cielos! Esto será increíble. ¿Bloque cielo? ¿Ya tengo un bloque de la fortuna? ¡Esto será increíble! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Soy Jumbo Josh! ¡Te aplastaré! ¡Espera! ¡Oye, oye! ¡Basta! ¡Detente! ¡No! ¡Ahora mismo! ¡Tú sobreviviste! ¿Eh? Y también Opila. Bien, Jumbo Josh. ¿Eres Jumbo Josh, bebé? ¡Él es mío! ¡Yo lo mataré! ¿Eh? ¿Eh? ¡Yo! ¡Nadie me! ¡Esto será horrible! ¡Chicos! ¡Ay, Dios! Ella es Opila. Es algo asquerosa. ¡Está bien! ¿Qué? ¿Tengo tres bloques de la fortuna? Bien. Podemos trabajar en equipo. ¡Golpea el árbol! ¿Es un bloque uno? ¡Sí! Oye, ¿quieres ver algo genial? ¡Claro! ¡Baba, que babra! ¡No! ¡Eso no fue genial! Perdón, señor Azul. Estuve jugando Hogwarts Legacy. Está bien. Me desharé de la varita. ¿Sí tenía magia? Era la magia de Voldemort. ¡No digas tu nombre! ¡Oh! ¡Tenemos armas! Bien. Si haremos equipo... Está bien, niña abuela. ¿Opi la sabe volar? Sí, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Otro árbol! Bueno, qué locura. ¡Tenemos botas! Este cofre nos dio muchas cosas. Toma, Opila. Es para ti. O debería decir Opila Bebé. ¡Gracias! Bien. Me pondré las botas. ¡Listo! Estaremos listos para la noche. Si nos atacan, no tendremos piedad. ¡Alto! No rompas ese bloque. Bueno, sí, señor. Por las semillas, haré una plataforma. Construye por debajo, Jumbo Josh. Soy un experto en bloquecielo. Soy el mejor amigo iris en bloquecielo. Sobreviví mil días en bloquecielo. ¿Sabías eso, Jumbo Josh? ¿Mil días? Yo no voy ni mil días vivo. Bueno, eres un bebé. ¿Cuántos días tiene un año? ¿Un año? ¡No! ¡365! ¡Wow! ¡Ella es lista! ¿Qué? ¡Lista! Sigue rompiendo el bloque uno. ¡Muy bien! ¡Encontré unas sodas! ¿Alguien quiere una? ¿No? Bueno, hace daño. El árbol explotó. ¿Qué? ¿Y las semillas? ¿Qué? Tengo una semilla, señor. ¿Dónde la uso? Bueno, está bien. Está bien. ¡Usa la semilla! ¡Esto será muy... ¡Imbécil! ¿Puedes hablar? A veces. Genial. No sabía que las aves hablan. A ver, Jumbo. Ten cuidado. No te caigas. Ah, ¿tienes otro? Vamos a romperlos. ¡Bub Esponja! ¡Bub Esponja! ¡Bub Esponja! ¡Aquí vamos! ¡Conejos! ¡Hay conejos! ¡Conejos, conejos! Bien, bien. Opila, quiero romper dos a la vez. ¡Démonos conejos! ¡Nuestras mascotas! ¡Ay! Podemos quedarnos con ese. Tengo tres. ¡Listo! ¡Me dieron basura! ¿Qué? ¡Cielos! ¡Oh! ¡Vaya! Es... ¡Jumbo! ¡Rompan esto! ¡Sí! ¡Ah! ¡Señor Azul! ¡Diamantes! ¡Tenemos dos diamantes y tres esmeraldas, chicos! ¿Eso es hierro? ¡Señor Azul! ¿Qué tengo que hacer con los lingotes de hierro? Hay que fabricar un balde. Obtendremos agua de la orilla. ¿Podemos...? Opila le gusta crear montañas de popó. El problema es que apesta. ¡Eso es preocupante! ¡Dice mira arriba! ¡Ah! ¡Lava! ¡Hay lava! ¡Señor Azul! ¡Me atoré! ¡Ayuda! Bueno, qué desgracia. Hay que hacer algo. Hice una mesa de trabajo. Tengo tierra doble. ¿Hago una plataforma? Sí, adelante, Jumbo. Yo me fabricaré... ¿Una espada de diamantes? Oye, ¿qué haces? ¡Mira! ¡No! ¡Hacia el cielo y mar! ¡Voy a romper otro! ¡No puede ser peor! ¡Solo soy una ave! ¡Nadie me quiere! Opila, tienes que romper el bloque uno. ¿Dónde está? ¿Y el bloque? ¿Dónde lo perdimos? ¿Este es el bloque uno? ¿Jumbo, sabes en dónde está? ¿El bloque uno? Me parece que es el bloque de roca que Opila está rompiendo. ¿Qué? ¿El bloque de la fortuna no lo eliminó? ¡Sorpresa! ¡Vaya, no lo hizo! ¡Genial! Nos comemos a este tipo. ¿Qué haremos con él? Es un aldeano héroe. Tiene diamantes. Tengo algo que reprime mi deseo de comer a otro humano por ahora. Por ahora. Es un aldeano. Puedes vivir en el bosque. ¡Melones! Opila, cuidado con los melones. Hay que volverlos semillas. ¡Sí! Necesitamos agua. ¡Agua! ¿La esponja absorbió algo? ¿Tiene agua? No. Está seca. ¡Rayos! ¡Rompan! ¡Romperé el bloque de la fortuna sobre el anciano! ¡Ah! ¡Espera! ¡Obsidiana! ¡Vaya, obsidiana! ¡Míralo, tumbú! Bien. ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Una bruja! ¡Eso fue mi culpa! ¡Asumo la responsabilidad! ¡Jumbo! 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 ¡Una oveja! ¡Ah! ¡Creí que eras tú! No. Estoy aquí. Bien, chicos. Hagamos una base. Pronto anochecerá. Preparemos las espadas y busquemos hierro para fabricar un escudo. Una mesa de trabajo. La hice para usted, señor Azul. ¡Cómete eso! ¡Ópila! ¿Qué haces? Ya casi anochece y solo estás levantando un muro de popó. Un muro de popó. ¿Por qué me ven? ¡Eso es raro! ¡Aléjense! ¡Ay, Dios! ¡Opila yo! ¡Gracias! ¡Jumbo! ¿Hiciste un portal nether? Aún no. Obviamente. No, tarado. Falta el fuego. Bien. ¿Las serpientes deberían llamarse fideo letal? Diré que sí. No leas mi muro de preguntas. Bueno, no leeré nada. ¡Espera! ¡Léo otra pregunta! ¡Léela! Escucha. ¿La sangre del cuerpo es azul o roja? Te mantiene atento. ¿Qué? De hecho, mi sangre es azul. ¿Por qué soy azul? Creo que mi sangre es verde. ¿Quieres ver? ¡Claro! ¡No! ¡Solo bromeo! ¿Qué es eso? Es peligroso. A ver. ¡Wow! ¿Una estrella nether? ¿Y una caña de pescar? ¡Wow! Esto es... Ven. Tengo una vaca. Opila, ¿qué nombre le damos a la vaca? ¿Cena? Bueno, ¿sabes? Hola, Sena. ¿Cómo estás? No es una mala idea. ¿Alguien quiere un escudo? Yo quiero. Yo también. A cenar. ¿Qué? ¡Dómalo! ¿Por qué la mataste? Al menos come apropiadamente. Ah, hagamos un bote por diversión. Aquí dormirás, Jumbo Josh. Afuera, en el bote. ¡Y vamos! ¡Wow! ¡Más obsidiana! ¿Qué tal si haré una espada de diamantes? Pero no les diré, porque usaré todos los diamantes. Y se enojarán conmigo, pero debo hacerlo. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Espada de diamantes! ¡Oh! ¡Pepa! ¡Oye! Hola, ¿qué hiciste? ¿Tú hablaste, Opila? Once diamantes por una pala azul. ¡Qué pésimo trato! Opila, ¿tu voz cambió? ¡No! Bueno. La voz de Opila siempre cambia. Tiene un desorden de personalidades múltiples. O algo así cada que hace popó cambia de personalidad, ¿sí? Esto no me gusta. ¿Puedes ir al baño y volverte un pájaro amable? ¡Armaduras! ¡Sí! Me la llevaré. Parece que anocheció. No tenemos antorchas. Bien. Todo estará bien, Jumbo. ¡Sí! ¡Bien! Tengo una espada. ¡Me estoy listo, señor! Ah, hagamos aquí la base. ¿Qué opinas? Eh, no tiene. Voy a terminar esta pared. Aquí vamos. Termina la pared para escondernos. El aldeano es un inútil. Al igual que Opila. Listo. ¿Cuándo llegarán los monstruos, señor? ¡Bien! No me asustes así. Vendrán en cualquier momento. Ellos acechan por doquier. ¡Cazan! ¡Ah! ¡Qué diablos! Opila, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Una caza rebotona? Amarillo. ¿Qué? Adoro el amarillo. No es amarilla. No comas eso, Opila. Se convertirá en slime. ¡Hola! ¡Listo! Ya tenemos antorchas. Este lugar será muy... ¿Jumbo? ¡Ayuda! ¿Dónde dormirás? ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¿Eso? ¿Pero qué? ¿Quién puso tantos botes? ¡Jumbo! ¡Nos atacan! ¡Debo cerrar todo! ¿Quién hizo una ventana sin cristal? ¡Deja de dormir! Me pondré mi escudo. ¿Lo mareo? ¡Despierta! ¿Qué pasa? ¡Nos atacan! ¡Qué diablos! ¡Zombies! ¡Estamos en una batalla! ¡Listo para servirle, señor! ¡Ataca, Jumbo! ¡Aquí voy! ¡Tome! ¡Ah! ¡Hay que defendernos! ¡Abre los ojos, Jumbo! ¡Mueran! ¡Santos cielos! ¡Una ovega! ¡Los botes! ¡Que no muera! ¡Jumbo, ven aquí! ¡Eres la mejor defensa zombie de todo el mundo! ¡Debo construir los zombies! ¡Jumbo! ¡No! ¡Jumbo! ¡Soy el único que es! ¡Jumbo, yo se aplazé! ¿Cómo se murió? ¡Jumbo! ¡Jumbo! ¡Aquí estás, Jumbo! ¡Te tengo! ¡Acá! ¡Zombies! ¡Cálmense! ¡Bien! ¡Alto! Creo que los zombies están... ...en una fiesta de botes. Los zombies son muy estúpidos. ¡Se metieron a mis botes! ¡Ah! ¡Hay un bebé! Bueno, mátenlo. No hayó este juego. Y tomemos su botín. Ya está muerto, idiota. Es un zombie. ¡Mátenlo! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! ¡Jumbo! ¡Está quemando tu casa! ¡Azul! ¡Ópila! 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 ¡Cálmate! ¡Soy yo! ¡Azul! Un amigo iris. Amigo. Azul. ¡Está fuera de control! ¡No puedo apagarlo! ¡Jumbo! ¡Te salvaré! ¡Creo que es el popó de Ópila! ¡Está causando un juego de popó! ¡Yo me encargo del popó! ¡Limpian! ¡Limpian! ¡Recibo mucho daño! ¡La casa! ¡Bien! ¡Rápido! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ay, cielo, santo Dios! ¡Ópila! ¡Por eso no hacemos palacios de popó! ¡Tengo algo! Lo encontré en el fuego. ¿Qué es? ¡Ay, por Dios! ¡Es la cosita más bonita! ¿Qué es? ¿Es una luciernaga? No sé lo que es. Ojalá se vuelva fuerte. ¿Qué? 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 Es... una babosa. Lo llamaré... babosador. Bueno. Es... ¡No! ¡No te lo comas, Ópila! ¡Ópila! ¡Ópila está... No le digas a Jumbo. ¿Qué pasó? Rompí otro cofre de la fortuna. Me dio este genial pico de héroe. Aquí tienes una mejora azul. Maté una babosa. ¡Bien, ovejas! ¡Vengan aquí! ¡Hora de comer! ¡Sí! Necesitamos más ovejas azules. ¡Más! ¡No! ¡Quítate tú, oveja púrpura! ¡No es tu turno! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Oye, Ópila! ¿Puedes afeitar a las ovejas? ¿Qué te comiste? Quiero un poco de lo que les diste. ¡Ahora! Bueno, toma el trigo. ¡Gracias! ¡Tenemos un castillo azul! ¡Siempre debo tener un castillo azul! Bloque Cielo no funciona sin un castillo de azul. ¿Y esto? ¡Buen día, arándano! ¡No me digas arándano! ¡Te llamaré pepinillo! ¡Es mi... ...planta forma! ¿Para qué la pusiste? ¡Muy bien, aquí voy! ¡Atrápame! ¡No me caigas encima! ¡No me caigas encima! ¡No me atrapaste! ¡Hola! 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 ¡Yo terminé! ¡Listo! ¡Es un atajo a tu base! ¡Vaya! ¡Ay, Dios! ¡Chumbo! Bueno, creo que... Estiró la pata. ¿Hay puentes aquí? Esto luce genial. Las ovejas murieron. ¿Qué dijiste? Las maté por ti. ¿Mataste a las ovejas? ¿De qué estás? ¡Ah! ¡Las afeitaste! Gracias. Bien, perfecto. Sí, no puede haber un bloque Cielo sino un castillo azul. ¡Es mi base! ¿Dónde está Opila? No entiendo qué hace ese bebé. ¿Qué? No, ni lo pienses. ¡Deja mis cosas! ¡Basta! ¡Basta! ¡Dame la lana! Odio los arándanos. ¿Por qué su voz cambia tanto? Es muy extraño. Bien, pondré más lana por aquí. Haré unas torretas por si alguien nos ataca. Y tendremos defensas para... Sería genial. Pondré un bloque a la vez. ¡Listo! ¡Uno más! ¡Perfecto! Luego, si alguien viene, haré llover flechas sobre... Ah... Quizá deba comérmelo. No te acerques. Opila, conoces las reglas. ¿Qué? ¿Por qué rompiste el cofre? Tenemos esmeraldas aquí. Eres una amenaza. Voy a romper cinco bloques de la fortuna. Estoy nervioso, pero lo haré. No dañes la base. ¡Ay! ¡Que esa desaparezca! ¡Se desvanece! ¡Por favor! ¡Wow! ¡A lutear! Comparte. Bien. Ten. Toma. Son muchos diamantes. Puedes... ¡Ah! Le di demasiados. Vamos a reconstruir esto. ¡Rayos! Debí pedirle que reconstruya la base. La base ha crecido mucho. Logré crear un sistema para entrar. ¡Miren! Bajamos. Requiere huellas digitales. La puerta se abre. Y volveré a subir. Macheteo a todos y... No sé a dónde se fue Jumbo Josh. Ese puente se extiende sin fin. ¿Qué está rompiendo Opila? ¿Las antorchas del corral? No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Una araña? ¿Opila está intentando... ¡Ah! Hacer que aparezcan monstruos. ¡Opila! ¡Escúchame bien! ¡Te descubrí! ¡Pu! 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 Bueno... No quería hacer eso, chicos. Fue un error. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡No! ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Vi algo! ¡Vi algo! ¡Estoy asustado! ¿Viene por mí? Creo que está cerca. Aquí estoy seguro. No pasará nada. ¿Opila? ¡Ah! ¿Para qué rompiste las antorchas? ¡Ay! ¡Hay que recuperar la base! ¿Y Jumbo? ¡Santo Dios! ¡Hay Endermans! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Cielos! ¡Sáquense! ¡Ya verán! ¡Ya voy! ¡Un creeper! ¡Jumbo! ¿Qué hablas? ¿La ciencia llegó muy lejos? ¡Ah! ¡Opila rompió todas las antorchas! ¡Aparecieron monstruos! ¡Y atacan mi base! ¡Pep! ¡Pep! ¡Ah! Bueno, en todo caso, puedo mostrarte que debemos irnos ahora mismo! ¡Jumbo! ¡Bien! ¡Ah! ¡Vámonos! ¿Hasta dónde construiste? ¿Qué viste? ¡Vengan! ¡He construido un puente muy largo! ¡Hacia otra dimensión! ¡Ay! ¡Qué! ¡Qué! ¡Antes de irnos quiero mostrarles algo que hice para ti! ¡Lo hice mientras volvía! ¡Pero no hay tiempo para esto! Tengo un baño. El ñam... Me llamo Jumbo Joss y me rino en la cama. ¿Quieren reventarme la cara con un bate? Llegan intrusos. Eso enoja a bambán. ¿Opila tiene las garras más grandes y amenazantes? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Todo sale bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escuchen! ¡Escuchen, chicos! ¡Valientes caballeros! ¡Vamos a ir a un viaje! ¡Un viaje! ¡Un viaje muy profundo del espacio! ¿Qué es eso? ¡El del puente! ¡Corran! ¡No miren atrás! ¡Y salten al portal! ¡Espera! ¡Espera! ¡El End! ¡Van a pasar cosas! ¡A las armas! ¡Gi! ¡Prepárense! ¡El dragón vendrá! ¿El dragón? ¡Tiene un arco! ¡Cielos! ¡Bien! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Ya! ¡Salimos! ¡Bien! ¡El dragón está muy cerca! ¡Necesitamos un plan! ¿Sí? ¡Señor Azul! ¡Olvidé decirle que tengo asma! ¿Tienes asma? ¡Vamos! ¡También tengo un arma para ti! ¡Te la daré arriba! ¡Ataquen! ¡Opila! ¡Opila esto! ¡Lo llamo el pato de la suerte! ¡Ay, Dios! ¡Es un super boomerang! ¡Al ataque, Jumbo! ¡Opila está luchando! ¿Una perla Ender? ¡Me llevaré algunas! ¡Esperen! ¿Es un lirio Ender? ¡Podemos tomar perlas! ¡Tomaré unas cuantas! ¡Sí! ¡Ya tenemos! ¡Perlas Ender! ¡Opila! ¡Oh! ¡Fue increíble! ¡Fue increíble! ¡Bien! ¡Hay que derrotarlo! ¡Cuidado! ¡Opila! ¡Eso es veneno! ¡Se ve bonito, pero no lo es! ¿Tengo boomerangs? ¡Ay, Dios! ¡Si es un boomerang! ¡Cielos! ¿Quieres pelear? ¡Tengo algo para ti, Ender Dragón! ¿Voy a subir? ¡Eso es! ¡Y un balde con agua! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No le atiné! ¡Falta poco! ¡Ah! ¡Sube! ¡Bien! ¡Más agua y lo romperé! ¡Oh! ¡Fue asombroso! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Lo tengo a la vista! ¡Toma eso! ¡Boomerang! ¡Así le doy! ¡Opila! ¡¿Cuántas flechas tienes?! ¡Beeh! ¡Pocas! ¡Ah! ¡No puedo darle con el boomerang! ¡Está muy lejos! ¡No! ¡Pero está debajo de mí! ¡Tengo que llegar a este! ¡Oh! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡No me diste Ender Dragón! ¡Ahora tengo el terreno alto! ¡Debería ser fácil destruirlo! ¡Fue un golpe directo! ¿Qué? ¿El boomerang no rompió? ¡Oh! ¡Aléjate de eso! ¡Eso será difícil! ¡Necesitaremos explosivos! ¡Mi pico podría servir! ¡Tiene hora azul! ¡Estoy encerrado! ¡Jumbo! ¿Qué? ¿Cómo entraste ahí? ¡Ehm! ¡Yo puedo salir! ¡No peso detrás de ti, Jumbo! ¡Ten cuidado! ¿Seguro no me matará? ¡Ten cuidado! ¡Ahí voy! ¡Vender Dragón! Mentiroso, yo me salvé. ¿Y Opila? Está peleando por... ¡Oh! ¡Quieres romper otra jaula! ¡Opila está dentro de la jaula! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! ¡Trata de hacerle daño! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Y le dio un golpe! ¡Es muy fuerte! ¡Toma, Ender Dragón! ¡Hay que luchar juntos! ¡Te daré una tunda, señor Ender Dragón! ¡Opila es un pesadero! ¿Tienes una espada de roca? ¡No lo haré! ¡No! ¡Oye! ¡No se harán amigos solo porque sabes volar! ¿Entiendes? ¡Ahora trabajo para él! ¡Opila! ¡Intenta matarte! ¡Opila! ¡Le voy a decir a tu mamá! ¡No lo harás! ¡No, si lo haré, la llamaré ahora! ¡Voy por ti! ¡Debes escuchar! ¡Atrán! ¿Qué has hecho? ¡El pobre dragón morirá! ¡Eso no! Bueno, sí, morirá porque lo venceremos juntos. ¿Chumbo? ¡Vamos hermano! ¡Bien! Creo que destruimos sus curas. ¡Era la última! ¡Opila! ¡Tu mamá quiere hablar contigo ahora! ¡Tu mamá quiere hablarte! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Necesito ayuda! ¡Hay que luchar cuerpo a cuerpo! ¡Vamos! ¡Muere apestoso dragón de segunda! ¡Es un idiota! ¡Se deja golpear! ¿Qué dijo tu mamá, Opila? ¡Dijo que ayudes, no? ¡Me dijo que los ayude, idiotas! ¡Bueno, es la hora de brillar! ¡Prepárense! ¡Tenemos que usar todas nuestras armas! ¡Mejora esa espada de hierro! ¡No le hará nada! ¡Sí, pero no pude! ¡Estaba construyendo la base! ¡El lanzallamas funciona! ¡El fuego es lo mejor! ¡Le quemaré las uñas! ¡Sufrirá! ¡No! ¡No lo haremos sufrir! ¡Siga con eso que hiciste! ¡Al suelo! ¡Opila, corre! ¡Casi muere! ¡Vamos! ¡Llegó la hora! ¡Cálmalo! ¡Sí! ¡El corazón del dragón! ¡Por la guardería de Ban Ban! ¡Gracias por ver Locoscrafters! ¡Para más videos, den me gusta y suscríbanse! ¿Verdad, Chumbo? ¿Quién le hablas? ¡A los fans que nos están viendo! ¡Hola a nuestros fans!